Bueno, la hijita de ustedes es muy chiquita todavía. Benjamín hace un personaje de malvado, terrible. Y si bien vos no te cruzaste tantas veces con él, ¿qué te pasa vos cuando lo ves en esa postura? Alguien que lo conocemos con otra faceta más amable. Me encanta, me parece un gran actor. Y me pasa que cuando lo veo en ese personaje siento que nadie lo podría haber hecho mejor que él. Lo veo y digo, ¿cómo puede ser que parezca tan malo y sea tan bueno? Es como una cosa, es espectacular. Y le pasa a mi mamá, que me dice, ay gorda, no puedo creer, lo malo que es Torcuato y Benjamín, nada que ver. Es como gracioso el contraste. Pero bueno, eso es porque es muy buen actor. Bueno, China, gracias por este tiempo. Mandale un saludo a toda la comunidad de YouTube que sigue ahí al pie del cañón. Bueno, les mando un beso a todos los que están ahí bancándonos todas las noches con Atab. Un beso.